Value Investing FM, episodio 321. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión, más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y emperador de Godás Enterprises. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos que hacer el curso gratuito en godasresearch.com Y esta semana tenemos resumen del mes, que como siempre empezamos con el warning. Sí, el warning de esta semana es el mismo que el de la semana pasada, que es que por oferta de cumpleaños, que esto ya lo comentaré en el resumen, tenéis un descuento del 20% tanto en la formación avanzada de Academia de Inversión como en el curso de modelización. Podéis acceder a las ofertas en academiadeinversión.com barra avanzada o academiadeinversión.com barra modelización. Y nada más, voy a ser breve con este warning para pasar cuanto antes al resumen del mes. Empezamos con la parte personal, Adrián. ¿Qué te parece? Venga Paco, cuéntame. ¿Qué has hecho este mes? Pues a nivel salud, no sé si se me nota, pero sigo medio fastidiado. No sé si lo notas en la voz. Sí, 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 igual que ayer. Ayer también, sí, sí. Sí, la semana pasada, o sea, tengo pues eso, como una especie de catarro con mocos, con un poco de molestias así. A ver, que no es duro. Tuve igual un día así un poco más molesto que otro, pero es consistente. O sea, que no se me va. Llevo pues más de una semana. En fin, aproveché para descansar un poco, pero ya se empieza a hacer un poco largo. También relacionado con salud, fui al evento de Marcos Vázquez Hábitos Metabólicos en Las Caldas, cerca Oviedo, un sitio precioso, la verdad. Tiene ahí una villa termal y muy, muy bien el sitio. También muy, muy bien el evento. Aprovechamos para presentar tanto Calos, que es la plataforma de Calistenia, como Atlas, que es el rack para entrenamiento con fuerza de Stenos en la comunidad de Marcos. La verdad es que hubo muy buena acogida. Llamó bastante la atención Calos de Calistenia, por lo fácil que es de montar. Se monta en menos de un minuto. Y bueno, también os recordamos que, si os interesan, tenéis un descuento del 10% con el código VIFM10 en la web extenos.com, extenos.com. ¿Y qué más este mes? ¿Qué pasa? Paco, pero lo importante, lo importante es... ¿Y pusisteis mi foto? ¿Tu foto? ¿El antes y el después? Sí. No, esa está guardada. Es que, para empezar, el tema es que no te lleguen todas las compras de golpe. Si ponemos tu antes y después, igual tenemos 10.000 pedidos en un día. Claro, sería demasiado. Me cuadra. Eso, más adelante. Cuando ya esté todo rodando perfectamente, ya usamos ese, es el gran comodín. El gran as en la manga. Sí. Lo hay que poner en el evento el año que viene. Muy bien. Perfecto. Pues sí. Un motivo más para ir al gran evento el año que viene. Que ya lo estamos preparando, por cierto. ¿Y qué más? ¿Qué más hiciste? Pues tuve el cuarto cumpleaños de mi hijo Joan, que fue el primer cumpleaños donde ya era completamente él consciente de que era su cumpleaños. La verdad es que lo pasó muy bien, con las fiestas, con los regalos, los globos, la decoración. Bueno, lo pasó muy bien. Por eso es el descuento. Es desde el cumpleaños de mi hijo a mi cumpleaños, que es el 15 de mayo. También, hablando de Marcos Vázquez, nos hemos apuntado, tú también, Adrián, al curso Vida Inteligente, que es como utilizar todo lo de inteligencia artificial, principalmente ChatGPT, pero también otras herramientas. Está muy bien. Además es muy barato. Son, antes del 7 de mayo, 59 euros. Es un precio de risa. Además es un curso muy completo. Lo da tanto Marcos como su hermano, que ambos son ingenieros informáticos. Y su hermano es más experto en la materia, porque está especializado justo en eso, en inteligencia artificial. O sea que un curso, además, bastante completo por ese precio. Para mí es una ganga absoluta. O sea que ahí estamos, tú, yo, Lucía y más gente que conocemos. Y ya sabéis, os lo recomendamos 100%. Y esto no es una promoción pagada, sino simplemente es porque tiene una pinta brutal y muy buen precio. Y qué más. Este mes pude ir al Heavy Mental. Muchos lo conoceréis, el podcast Heavy Mental. Están de David, Miki y Recuenco. Es un podcast. ¿Cómo definirías el podcast Heavy Mental, Adrián? Es difícil de definir. Hablan de lo que quieran y ya está. Sí, cogen una temática y la mezclan y empiezan a hablar y están una hora y pico hablando de esa temática. Pero bueno, tiene una parte ultra seria y una parte ultra graciosa. Porque es, digamos, con un fondo serio, pero con una forma que te partes. Y bueno, este programa, el que hicimos, hubo temática gallega y, bueno, brutal. O sea, fue un no parar de reír y lo pasé genial, la verdad. Y ese es el resumen. Ese es el resumen de mi mes. Entonces, no sé cuándo saldrá el podcast Heavy Mental. Debe de estar ya. Cuando salga este podcast ya debe estar el otro también publicado en el canal de YouTube porque también lo grabaron en vídeo. Pero si no, también lo tienen en formato podcast. Así que ya sabéis, otro podcast que recomendamos al 100%. Heavy Mental. Mental. No Heavy Metal. Heavy Mental. Adrián, ¿tú qué? ¿Qué has hecho o qué estás haciendo este mes? Uf, pues ha sido... ha sido un mes bastante movido, ¿eh? Ha sido un mes bastante movido. He tenido... para empezar he terminado el libro. Lo terminé, de hecho, el día de San Jordi. Muy poético. Está el libro ya enviado al editor. Y ahora están con la revisión del estilo, empezar la maquetación, fotos, todo ese tipo de cosas. Y luego lo seguiremos revisando, por supuesto. Pero ya el grueso del libro ya está hecho. Ah, falta todavía del título. Que sigue sin ocurrírseme el título perfecto. No acaba de venir todavía la inspiración. A ver si estos meses acaba llegando. Y ya puedo más o menos confirmar que saldrá el libro en octubre o noviembre. Está el día pendiente, el día exacto, estará por determinar, según avance ahora todo el tema de la revisión. Pero ya digo, será octubre o noviembre el lanzamiento. O sea, el gran regalo de estas navidades en los hogares españoles y latinoamericanos. Así es. La verdad que promete. Solo en el primer párrafo ya hay un fusilamiento en la introducción. O sea, yo creo que va a ser un gran libro. Después de eso, también fui a Viena y a Budapest con mi novia. Estuvimos un par de días. Yo ya había estado en la ciudad y ella no. Y estuvimos por ahí paseando un poquito, viviendo, haciendo un poco de turisteo. Bueno, la verdad es que son dos ciudades que a mí me encantan. De hecho, Budapest es de mis ciudades favoritas de toda Europa. Porque tiene la parte imperial, como Viena. Tiene la parte comunista y la parte ahora nueva, por encima moderna, renovada. Y es increíble. O sea, a mí me encanta. O sea, yo soy muy, muy, muy fan de Budapest. Y claro, de repente vas al metro, ves que el metro es una maravilla, el transporte muy bien. O sea, a mí me encanta. Bueno, a mí estas ciudades así de medio imperiales, pero que cayeron del lado comunista. Y ahora que ahora están creciendo mucho, tipo eso, Praga, República Checa, Budapest, Polonia, toda esta zona. Es que me flip. Toda la zona del Visegrad es alucinante, la verdad. Tuve también varias cols mineras. Por ejemplo, con Triple Flag, que es una de las mayores empresas de royalties de oro. Pero, esponsorizadas por, que esto lo comentamos en el anterior podcast, esponsorizadas por Elliot. Entonces, claro, pues obviamente, si Elliot controla el 60%, ¿cómo no va a ir bien? ¿Cómo no va a ir bien? Además de, también hablé con Cronin, con Adriatic, ayer, fue justo ayer. Bueno, ayer cuando estoy, estamos grabando el podcast. Hace unos días, cuando lo escuchéis. Estoy hablando con él para ver cómo va todo el ramp up de la mina y demás. Todo va bien, la verdad. Se le vio bastante moderado. Ahora que tiene una línea de crédito extra de 25 millones como Orion, por si hace falta. Tienen, de hecho, 40 millones ahora en caja, más otros 25 líneas de crédito disponibles. O sea que está todo perfecto. La verdad que da gusto. La verdad que maravilla. Solo hay que esperar a final de año para que empiecen ya a hacer dinero. También, ¿y qué más? El máster en orden. Ya están las clases casi terminadas. Y ahora estamos a tope con el TFN. Es decir, y además seguro que alguno de ellos lo escucha. He tenido la suerte de que me ha tocado un equipo maravilloso. Que sé que además alguno de ellos escucha el podcast. Si lo escucháis, sí. Es un grupo maravilloso. Porque la verdad he tenido muchísima suerte. Todo el mundo contribuyendo. Todo el mundo haciendo cosas. Muy implicado. Con ganas de pensar. O sea, muy bien. Muy, muy bien. Y el trabajo está quedando muy guay. Yo creo que está quedando muy, muy, muy guay, la verdad. Y que sorprende. Sorprende un poco por el sentido de... Porque al final es el tema de recursos hídricos en España. Lo hacemos sobre una zona que se llama la Axarquía. En una zona de Málaga. Y es un problema así complejo. Pero que realmente te pones a mirarlo y dices... Joder. Es que hay un par de soluciones técnicas. Que no son ni muy caras. Y ayudaría muchísimo. Sería muy, muy, muy fácil. Y lo único que hace falta es querer hacerlo. Y un poco de dinero. Y por último. Pues estoy ahora... Que no lo he comentado. Estoy grabando desde Ámsterdam. Ahora mismo. La verdad que hay podcasts que los grabo desde cada sitio más curioso. Y me vine hace un par de días para celebrar... Que además lo había prometido el año pasado a unos amigos. Y me vine aquí para celebrar en el King's Day. Que es una fiesta que me causa fascinación. Y es un festivo nacional que es celebrar el cumpleaños del rey. Y entonces todo Ámsterdam desfasa. Y hacen como un macrobotellón en las calles. Me parece increíble. Y la justificación es que es el cumpleaños del rey. Está guapísimo. Y aparte de eso. Pues me estoy por aquí un par de días ya visitando. Estuve en la... De hecho ayer estuve en la Haya. También. Y vamos. Es un país... La verdad es una maravilla. A mí en los Países Bajos me encanta. Por ejemplo. En comparación con Alemania. Bueno hombre. Esto está infinitamente mejor. Y... ¿Qué más? Poco más. O sea. Ahora justamente cuando ya salga el podcast estaré en Frankfurt. Que me voy allí a un evento minero. Y poco más. Ha sido un mes... Un mes divertido. Muy bien. Un mes movidito. ¿Cuándo presentáis el TFM? Se entrega el 22 de mayo. Y presentamos el 4. El último día. El 4 de junio. Muy bien. Pues ahora después de este resumen. Pasamos a lecturas y aprendizaje. Y yo aquí sí que no tengo novedades. Seguí con los mismos libros. Con el Never Split the Difference. De Chris Boss. Y con The Outsider. De Turnbike. Que el de Chris Boss me está gustando mucho. Y The Outsider pues ya lo había leído. Lo estoy releyendo. Para una charla que voy a dar sobre el tema en Value School. A final de mes. O sea que aprovecho para recordaros. Que ahí me tendréis hablando sobre este librazo. Y tú Adrián que has leído mucho este mes. Has tenido más o menos tiempo. ¿Qué tal? Pues he leído bastante. He leído bastante porque he viajado. Y yo a diferencia de otra gente. A mí me pasa que cuando estoy de viaje. Yo leo mucho más. Yo leo muchísimo. Cuando tengo vuelos y tal. O sea viajo leo muchísimo. Entonces este mes pues he terminado Grand Transitions. De Backlash 1000. Un gran libro como siempre por supuesto. Ah me encanta. Porque básicamente viene y te cuenta lo que quiere. Te cuenta lo que quiere. Empieza a desvariar. Y a rajar de gente. O sea la conclusión del último capítulo. No es broma. Es básicamente rajar de gente. Pero con nombres y apellidos. O sea raja de los hippies. Y raja también de Pinker. O sea raja de todo el mundo. Es increíble. O sea y no tiene problemas en poner nombres. Es increíble. El puto. También terminé El porvenir del viejo mundo. De Oscar Vara. Me gustó muchísimo la verdad. He de decir que yo no suelo leer muchos libros de geopolítica. Porque en líneas generales me parecen unas magufadas. En general. Y que están todas hechas a base de. Que muchas afirmaciones no pasan el más mínimo cuestionamiento estadístico o lógico. Pero este me ha gustado bastante. La verdad. Me ha gustado mucho mucho mucho. Y tiene frases y conceptos que me han gustado mucho como el despertar geopolítico de broma. Me ha gustado bastante. Luego también me leí 101 cosas que aprendí en la escuela de arquitectura. Es un libro muy pequeñito. Es muy distinto. Muy especial. Que es básicamente así como dibujos. Y una lección muy muy concreta. Entonces es el típico libro que te lo lees así en una hora. Y es muy interesante la verdad. Para aprender cosas nuevas. De un campo tan distinto como la arquitectura. Y que tiene muchas cosas que se pueden aplicar. A otros campos. Porque dice pues eso. Cosas como. Si tienes una buena idea pero en esta situación que estás diseñando no aplica. Guárdatelo. Igual para otra situación. El tema de los parties. Que le llaman party. Que es un concepto francés. Que es como una cosmovisión de la obra. De arquitectura que se está diseñando. Tienen cosas bastante interesantes. La verdad. Me gustó bastante. Yo lo leí hace tiempo. Y hace bastantes años. Y la verdad es que me gustó. Y compré alguno más de la colección. Tengo aquí por ejemplo otro. También. 101 cosas que aprendí en Engineering School. En la escuela de ingeniería. O sea hay bastantes libros de ese estilo. No sé si leíste alguno más de la colección. Pero son interesantes. No. Este era el primero. Y sí que estoy pensando si me compraré otro o no. O sea porque ya vi que había un montón. Sí. Sí hay de. Creo que había uno de la escuela de cocina. Escuela de marketing. Cosas así. Están interesantes. A ver. El problema que tienen. Es como van al grano. Es casi en cada página. Te explican un concepto. Pero como van al grano. No lo interiorizas tanto. Es. Sí. Muy, 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 muy al grano. Sí. Para mí es el problema que tiene. Que es demasiado breve. Quiere ser demasiado conciso. No es el libro estadounidense que te explica una cosa y está 150 páginas. Al revés. Aquí te explica 101 cosas en 101 páginas. O en pocas más. No sé si hay algunos que tenían más de una página. Pero va demasiado al grano. Quizás. Esa es la parte mala. La parte buena. Es que puedes aprender algunas cosas y con tal de que pilles dos o tres te puede servir de algo. Sí. Así es. Y luego también un libro muy interesante que he leído. Que lo leí para el máster. Es. Hágas el agua. De Siegel. No sé si lo conoces Paco. Pero tú también hiciste el máster. Deberías conocerlo. No. La verdad es que no. Terrible. Porque este libro yo ya lo conocía. Lo recomendó hace muchísimo tiempo. No me acuerdo quién fue del fondo. Pero fue alguien de Koala. Y es un libro que básicamente cuenta la historia de Israel. Y de cómo gestiona el agua Israel. Y cómo se ha convertido en la mayor potencia hídrica a nivel tecnológico del mundo. Con muchísimas startups. Cómo reciclan el agua. Es una basada. O sea. Es que prácticamente de hecho fueron los israelíes los que inventaron las desaladoras. Y los métodos más modernos como la osmosis. Fueron ellos. O con mucha ayuda de Estados Unidos. Y luego también que se fijaron en detalles. Que mucha gente pasa por alto. Pero que es de lo más. En relación coste-beneficio. En el nivel de eficiencia. Es de lo más potente que hay. Que es por la reparación de fugas. Nadie piensa en la reparación de fugas porque no se ven. Pero no os podéis imaginar la cantidad de agua en el mundo y en las ciudades. Que se pierde por fugas. O sea. Por cosas que son muy fáciles de reparar. Simplemente porque nadie va a mirarlo. Pero es rollo muy bestia. Y la gente no lo sabe. Yo cogí con conciencia de ello en Bosnia. Porque Bosnia es de los países con más recursos hídricos de Europa. Y pierden más del 50% del agua. Por fugas de la época de la guerra. Por balas y bombas. Entonces claro. Los israelíes se dieron cuenta de eso. Y se pusieron a reparar las fugas. Y ahorraron una cantidad de agua inmensa. O sea. Yo lo hice de Mallorca. El TFM. Y también. Había. A ver. No era un 50%. Pero. Es que no recuerdo. Hablando de memoria. Igual un 28% del agua. O sea. Es una animalada absoluta. Y. Claro. Claro. Es que es lo normal. Vale. Incluso. En ciudades como Nueva York. O ciudades muy grandes. Que de verdad. Que no es nada raro. Que pierdan un 20-30% del agua. Y es que eso es una locura. Porque es que hablamos. De que si consigues salvar la mitad de eso. Tienes un 15% de agua extra. Y ya tienes ya. Es que es una locura. Es una barbaridad. Pero bueno. Pero vamos. Es un libro eso. Que si os interesa el tema del agua. Específicamente. Pues es muy recomendable. Si os da más igual. Pues os va a dar más igual. También muy interesante. El caso de Singapur. No sé si lo conoces. Sobre el tratamiento del agua. No. También es una locura. Porque claro. Es un sitio mínimo. De tamaño. Y dependen de Malasia. De un acuerdo que hicieron. Que se les va a acabar. Entonces. Por si acaso. Tienen que aprovechar. Hasta la última gota de agua. Reciclar el agua. Ahí dividen el agua. En diferentes tipos. Si puede ser. Para regadío. Para limpiar. Para consumo humano. Bueno. Tienen ahí. Diferentes. Tipos de aguas. Entonces. Diferentes tipos de reciclaje. Y. Tienen un problema. De tamaño de población. Y de cantidad de agua. Porque ahora eso. Dependen. Hicieron un acuerdo. Pocos años después. De la independencia. Con Malasia. Pero. Bueno. Aún le quedan unos años. Pero por si acaso. Tampoco quieren depender. Al 100% de Malasia. Algo tan importante. Como el agua. Y ese es el resumen. Está interesante. El tema del agua. En Singapur también. No. Además. El tema del agua. Es que. Se habla mucho de eso. De zonas que tienen sequía. Como el sur de España. California. Y demás. Pero es que hay muchos países. Que ya se han enfrentado al problema. O sea. Simplemente ir a mirar un poco fuera. Y tratar de copiar. Y ahora mismo. Ya por último. Estoy leyendo. Made in America. Un libro que me regalaste tú. Que es la autobiografía. De Sam Walton. El fundador de Walmart. Que me está encantando. La verdad. Mucho más de lo que me esperaba. Está súper interesante. La verdad. De Arkansas. Puede ser. Sí. De Arkansas. Pero rollo. Que él dice. Él dice que. Desde el principio. Dice. Es que. Buf. A mí no me gusta vivir en ciudades grandes. De más de siete mil personas. Sí. Además. Cunde la foto. Que sale él. Con su gorra de Walmart. Sí. Sí. En la portada. Tal cual. Sí. Sí. No. No. El libro es una pasada. La verdad. Que me está encantando. Y la filosofía. Y cómo se expandieron. Y demás. Nada. Es una pasada. Una pasada. Y luego también. Estoy leyendo también ahora. Un libro muy interesante. Que se llama. Los papas. De Norwich. Que es. La historia. De los papas. Así. Claro y conciso. Es súper. Súper. Curioso. Cómo surgió. Y cómo evolucionó. La figura del papado. Pero muy. Muy. Muy curioso. Y cómo acabaron. Claro. Cómo evolucionó. De una figura eclesiástica. A. Tener su propio estado. O sea. Ser de facto. El controlador. De la ciudad de Roma. Y el controlador. De toda la zona. De los estados pontificios. Sí. Que fue una evolución. A lo largo de siglos. Sí. Y ese. Y claro. Es muy divertido. Porque tal. Tienes de repente. Gregorio Máximo. El puto amo. Un tío súper culto. Inteligente. Que hizo. No sé qué. Que negoció tal. Bah, bah, bah. Y de repente. Le siguen tres. Que son unos gañanes. Completos. Que se dedican a ir. O sea. Literalmente montaron un palacio. Lleno de prostitutas. O sea. Es increíble. O sea. Los vaivenes de la iglesia. Al máximo. Y esos están considerados antipapas. ¿O no? Porque también hay antipapas. Hay algunos. Sí. O sea. Van apareciendo algunos. Sí, sí, sí. Hay algunos que van apareciendo. Cuenta también. Por ejemplo. Que es súper interesante. No sé si sabes la historia. De la papisa Juana. Me suena. Me suena. Que era una famosa leyenda de Roma. De que hubo una vez. Que hubo una mujer. Que se hizo pasar por Papa. Y llegó a Papa. Y dio a luz. Y se descubrió que era mujer. Porque dio a luz en mitad de la calle. Buf. Eso no lo sabía. Y él cuenta. Ese detalle no lo sabía. Sí, sí. Es muy, muy, muy famoso. De hecho. Hay estatuas. Incluso en Roma. Con esa simbología. Y claro. Lo que cuenta Norwich. Es que es mentira. O sea. Que hay muchas. Está muy narrada y tal. Pero que revisando los archivos y tal. Pues parece que fue un mito. Y que nunca existió. Pues hablando de papas. En mi curiosidad del mes. Del mes que viene. Hablaré sobre algo relacionado. Con los papas. Y el padre nuestro. Pero este mes. Venga. Tienes que comentar tú. Lo que prometiste. El mes pasado. Sí. El origen del curasán. Que la gente. Se va a caer para atrás. Porque obviamente. A cualquier persona. Le dices. ¿Qué país inventó el curasán? Y obviamente. Todo el mundo va a pensar. Que Francia. Porque Francia. Igual que Estados Unidos. Son muy buenos. En apropiarse ideas ajenas. Y el curasán. Surgió. Nada menos que. En Viena. En Austria. Y diréis. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Pues atentos. La verdad es que la historia está. Es increíble. Allá por el siglo. XVI. Los otomanos. Los turcos. Estaban el imperio en auge. Y llegaron a asediar Viena. Llegaron a las mismísimas puertas de Viena. Y básicamente. Mientras estaban. Fue un asedio larguísimo. De varios meses. Que acabaron ganando. Por supuesto. Consiguió la ciudad resistir. Y ganaron los austríacos. Vinieron además. En su ayuda. A los polacos. Y tal. La famosa. Caballería. Alada. Y. El tema está. En que una de. Durante el asedio. Intentaron construir. Túneles. Por debajo de la ciudad. Para entrar. En plan minero. Entrar por debajo de las murallas. Y claro. Lo hicieron de noche. ¿Y quiénes fueron los que se dieron cuenta? Pues claro. Los que estaban trabajando. De madrugada. Los panaderos. Y fueron los que alertaron. De lo que estaba sucediendo. Tiempo después. Se acabó el asedio. Y los panaderos. Para celebrar. Que habían resistido. El asedio. De los otomanos. Crearon. El croissant. Que es un bollito. Que si os fijáis. Y os paráis a verlo. Es la forma. De la luna. Otomana. Es la luna musulmana. Porque. Tiene esa forma. De luna. De la bandera turca. Y ese es. El origen del croissant. Y además. Tiene mantequilla. O sea. Que no lo pueden. Mantequilla no. Claro. No tiene manteca de cerdo. Si que lo pueden tomar. Claro. Depende de lo que le echen. Si que lo pueden tomar. Los musulmanes. Hombre. Si. Estaba pensando. Manteca de cerdo. No. Mantequilla de vaca. Si. Eso si. Y claro. Yo no lo había pensado nunca. Hasta que lo descubrí. Hace mucho tiempo. Y claro. Si os paráis a pensar. Los croissanes. La forma original. Y clásica. Es. Con la forma de la media luna. Si. Si. Muy buena historia. La verdad es que yo no tenía ni idea. Ah. Está muy guapo. Está muy guapo. Y el mes que viene. Nos hablas del padre nuestro. Exactamente. La curiosidad del mes. Pasamos rápidamente a proyectos Adrián. Antes de empezar con las infranoticias. Y las noticias de superficie. Cuéntame. Cuéntame. Pues. Rápidamente. No hay muchas novedades. En proyectos. De este último mes. Seguimos en la formación avanzada. Subiendo cosas. Este fue el. Primer mes. Del trimestre. Lo dediqué a sesiones. De mentoring. Con alumnos. Y también subí esta semana. Cinco análisis breves. De empresas. Me. Hicieron una lista. Los alumnos. Para. Hacer. El análisis filtro. Es algo muy importante. Saber. Cómo hacer un análisis. En cinco minutos. Para aprender. Qué mirar. Y qué descartar. Para ser eficiente. En el curso de modelización. Estuvimos haciendo un directo. Sobre Vivara. Una empresa. De joyería. Brasileña. Que la verdad es que. No conocía. Muy interesante el caso. En. Ortega y Lodeiro. Ya tenemos oficina. No fui. Estamos grabando. El día del trabajo. Nosotros. Adrián y yo. Honramos el día del trabajo. Trabajando. Aquí estamos. Y. Y nada. Hoy es miércoles. Pues. El lunes y el martes. Ya. Pudimos ir a la oficina. Que bueno. Yo no voy en el día a día. Va Lucía. Y. Y nada. Está encantada. La verdad. En. En. Jai Coruña. Que se llama. Donde está el. El puerto. Ahí. Tenemos. Nuestra nueva oficina. Y en. Emprendeos antifrágiles. El podcast de emprendimiento. Que hago con Lucía. Este mes. Tenemos como invitado. Alguien que es posible. Que os suene. Que es. Vlad. Marcos. Nagai. Es. Coautor. Del pequeño. Gran libro. Del. Value investing. Junto con. Carlos Bellas. Y ahora. Tiene un negocio de moda. Y un canal de YouTube de moda. Que además. Le va muy bien. Tiene más de. 100.000 seguidores. El canal de YouTube es. Vestir bien formen. Y además. Tiene una marca de ropa. Y además. Tiene una tienda en serrano. Que es. Hussars. Y nos comenta todo. Todo lo que hizo. También tuvo un negocio. De Airbnb. Bueno. Es. Una persona. Que a pesar de su juventud. Se ha movido mucho. Y. Tiene muchas lecciones. Interesantes. Y. Por. Para terminar. En el podcast. Estamos ya preparando. El evento. 2025. La mina de manganeso. Porque no sé. Si sabes lo que ha pasado. En el manganeso. Paco. Este mes. Lo sé. Por tu análisis. Que si no. No tendría ni idea. Claro. Es que es la típica cosa. Que. Ni siquiera. Ni siquiera los mineros lo saben. Ni la gente que está metida lo sabe. Porque es tan nicho. Y. Y que es. Tiene un impacto inmenso. Y con eso. Pasó así. A las infranoticias. Y cuento esta. Que sucedió. Hace un mes. Y es que básicamente. Llegó un ciclón. Gigante. En Australia. Que reventó. Una mina. Que se llama. Gemco. Es una mina. De. Anglo American. Junto. South 32. Y se trata de una de las mayores minas de manganeso. Del mundo. De hecho. Tienen. La. 12. 12% de la capacidad mundial. Y la mitad. De capacidad mundial. De manganeso. De alto grado. Del 44%. Claro. Estamos hablando. No de que. O sea. Haya venido un ciclón. Que haya dañado. Inundado la mina. No. No. Ha reventado el puerto. Los. Carreteras de acceso. Está al lado. Ha dañado. Una zona aborigen. Australiano. Ha dañado. Ha dañado. Hay polución. Están los pits. Inundados de agua. O sea. Un daño. Muy muy grave. Que se piensa. Que va a costar posiblemente. Más de 100 millones. Reparar. Y. La empresa. Ha dicho. Que como mínimo. Un año. Para volver a funcionar. Claro. Con semejante gap. O sea. Que se te ha ido al carajo. Más del 12%. De la oferta mundial. Especialmente. De la alta calidad. Pues hay un déficit. Que no se va a poder cerrar. Simplemente. No se va a poder cerrar. Y. Obviamente. Como era visto. Pues los precios están. Volando. O sea. Como es bastante. O sea. Prácticamente han. No doblado. Pero casi doblado. En. Un mes. La pregunta es. ¿Para qué sirve el manganeso? Sí. Buena pregunta. Tú lo sabías Paco. Antes de ver el vídeo. No. Pero. Yo aprendí todo el vídeo. Pero bueno. Seguramente que muchos. Habrá algunos. Porque. El nivel de nuestra audiencia. Es muy alta. Pero habrá algunos como yo. Que. No lo sabíamos. ¿A qué sé? Sí. El manganeso. Es un. Es un mineral. Muy. Es bastante común. Relativamente. Y se utiliza. Para. Las aceros. Se le suele llamar. De hecho. Comúnmente. Las vitaminas del acero. Porque se le añade. Un poco. Normalmente. En torno a un 1%. Al acero. Y lo vuelve muchísimo más duro. Más resistente. Ante la corrosión. Y vamos. En general. Que lo hace. Que lo hace mucho más resistente. Y fuerte. Y de hecho. Como curiosidad. Que lo descubrí. Mientras hacía el análisis. La. Cierto tipo de aceros. Como por ejemplo. Las rejas. De la cárcel. Son de alto contenido. En manganeso. Y tienen hasta un 10%. Muy 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 curioso. Fijaos. Para darle. Ese. Ese. Extra. De resistencia. Y que por ejemplo. No se pueda limar. Y es gracias al manganeso. Así que. Si queréis montar una cárcel. Ya lo sabéis. Esperad un año. Porque ahora el manganeso. Está un poco carillo. Está. Pero lo bueno. Es que tampoco afecta demasiado. O sea. Es la típica. Porque es el típico coste. Que en el coste total del acero. Aunque te doble el precio. No es muy significativo. Ah. Bueno. Pues mejor todavía. Mejor todavía. Para la tesis del manganeso. Claro. 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 Sí. Es que no lo comenté en el propio vídeo. Porque se me olvidó. Pero es una de las otras cosas buenas que tiene. Es que. Aunque el precio doble. No tiene un efecto considerable. En el coste final. Muy bien. ¿Y qué pasó con el gobierno estadounidense? Con el gobierno estadounidense. Pues que se pusieron en plan hippie. Cosa que no pueden evitar. No pudieron evitarlo. Y es que. La hipocresía del gobierno americano. Es. Digna de ser mencionada en este punto. Básicamente. Todos sabéis que ahora el gobierno americano. Y el gobierno europeo. No se cansa de hablar de metales críticos. De la importancia de asegurar las cadenas de suministro. Y que. La importancia del cobre. Y que el cobre es súper importante. Bla 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 bla. Bueno. A la hora de la realidad. ¿Qué es lo que sucede? Pues que quieren montar una mina de cobre en Alaska. Bueno. Perdón. No montar una mina de cobre. El paso anterior. Montar una carretera. Para que llegue hasta la mina. Una mina. O sea. Una carretera construida. Entre la minera. Y. Una propia empresa. Para estatal. Del gobierno de Alaska. Y. El impacto ambiental salió negativo. Estaba en revisión. Y después de más de un año. Finalmente la EPA. Ha recomendado. No action. Y no lo va. El gobierno de Biden. No lo va a cambiar. Así que. Se quedan sin carretera. Entonces. Se quedan sin minerales también. Claro. Pero eso da igual. Lo importante es hacer el postureo. Muy bien. Algo más que destacar en las infranoticias. ¿Quieres comentar más este tema? Sí. O sea. Solo sobre terminar este tema. O sea. Estamos hablando de una carretera. Que se iba a utilizar para usos industriales. Y desarrollar toda una zona muy larga. De más de 200 kilómetros. Y con todo el apoyo de los nativos locales. Del gobierno de Alaska. Y todo el apoyo. O sea. Es una tontería. Que se le ocurrió. A los. Las típicos hippies. De Washington. Que no han pisado Alaska en su vida. Y con eso dicho. Sí que ya comento. El otro gran. Bueno. Posiblemente la mayor noticia del mes. En el inframundo. Que es que BHP. Ha lanzado una oferta. Para comprar Angloamérica. Lo que da. O sea. La mayor minera del mundo. Comprando otra de las mayores mineras del mundo. Lo que la convertiría. Por ejemplo. En el mayor productor de cobre mundial. Este de. Si sale. Por supuesto la oferta. Muy oportunista. Porque el precio de Angloamérica está bajísimo. De hecho está baratísima la empresa. Lo han rechazado. Lo han rechazado. Porque dicen. Joder. Qué cabrones sois. Estáis aprovechando que estamos baratos. Y si queréis. Tenéis que pagar más. Veremos. Cómo continúa. Y si finalmente. Acaban subiendo la oferta. ¿Qué más ha sucedido? Pues han subido bastante los precios. Hay aquí varias noticias. Que tú me has destacado. Que quieres que comenten. Como por ejemplo. Que en lo que va de año. El year to date. Lo está haciendo mejor. El oro. Que el dólar. Por varios puntos. Le ha sacado ya el oro al dólar. Y además. Ya está todo el mundo volviéndose loco. Otra vez con el cobre. Como pasó en 2021. Diciendo que el cobre se va a la luna. ¿Y se va a la luna o no? ¿Qué opinas? Pues lo veremos. Pues lo veremos. Está por ver. ¿Será temporal? ¿Será más estructural? Lo veremos. Lo que está claro es que el cobre. Tiene que estar por encima de 4 dólares. Eso no tengo duda ninguna. Muy bien. Pasamos a las noticias de la superficie. ¿Quieres comentar algo más? No. Así es suficiente. Cuéntame. ¿Qué ha pasado arriba? Pues parece que sigue la recuperación y la confianza sigue creciendo en las economías de casi todo el mundo. Encontré un gráfico bastante interesante en Visual Capitalist sobre esto. Y me llama la atención, no me llama la atención tanto India, que es el país del mundo donde hay más confianza, que el año pasado estaba en el 73 y ahora está en el 85, sino quien más me llama la atención, el país que más me llama la atención es China, que está de segundo. En teoría, ahora solo nos llegan noticias de que en China hay una gran crisis, pero es el segundo país con mayor confianza en su economía. El año pasado estaba en el 78% y ha subido al 82%. Y del top 5, 5, todas son asiáticas. India con 85%, China e Indonesia con 82%, luego Filipinas con 74% y la siguiente sería Tailandia con 68%. Luego ya pasaríamos a México y Malasia, es decir, casi todo sería Asia. La siguiente fuera también de Asia, además de México, sería Brasil, donde cayó bastante la confianza, pasó del 74 al 60, pero sigue estando en el top 10. La primera vez, la número uno de Europa y donde más creció la confianza es Polonia, que estaba en la confianza en un 36% y ha subido al 56%, 20 puntos de golpe. Y bueno, España está bastante baja, aunque subió un poco la confianza, estaba en el 36% como Polonia y ha subido al 44%, no sé quién es ese 44%, me llama la atención que sean optimistas con la economía española. Y los más bajos, el top 5%, el más bajo de todos es Japón con un 30%, el segundo Portugal, que también me llama la atención, 33%, Francia también con 33%, Corea del Sur con 33% y Suecia con 33%. No sé cuál te llama más la atención, Adrián, de todo esto. Pues la verdad es que no sabría decirlo, o sea, hay varias, muchas cosas muy interesantes. Sí, la media mundial es 50, más o menos, y mejorando. Sí, sí, tiene sentido, tiene sentido. Si tuviera que decir algo, destacaría en general la confianza asiática. Si te fijas, en línea en general, los países que más confían en que están yendo a la dirección correcta es en los asiáticos, en los que más confianza tienen en la economía. O sea, si te fijas, todo eso, India, China, Indonesia, Filipinas, Malasia... Sí, además esto es más importante de lo que parece, porque si hay confianza, la gente compra más, los empresarios invierten más, los inversores prestan más dinero. O sea, no es algo tan secundario como parece, no es algo tan abstracto, sino que es algo verdaderamente importante, el tema de la confianza. O sea, que es algo muy curioso. Me gustó bastante este gráfico de Visual Capitalist, que hace cosas bastante interesantes. También, además de esto, ¿qué hemos vivido este último mes? Pues la primera corrección del año, que además finaliza la décima tendencia más larga, con 162 días por encima de la media móvil de 50 días, que fue desde el 3 de noviembre. O sea, que digamos que hemos vivido meses muy tranquilos, sin correcciones. Y en el Nasdaq fue la octava mejor racha, también usando la misma métrica de 153 días. O sea, que parece que algo se empieza a mover. Tampoco ha habido desplomes, pero algo se empieza a mover. ¿Cuáles son motivos de la corrección? A ver, siempre hay motivos, pero los que le queráis dar. Pues ahora parece que la inflación parece que se enquista, que la Fed, por lo tanto, se resiste a dejar tipos y también las tensiones en Oriente Medio. O sea, ¿qué pasa? Esto también lo ha habido antes, no estaba bajando. O sea que, bueno, digamos que había subido mucho y también es sano una ligera corrección. ¿Qué sucede con todo esto, con los problemas de la inflación y de los tipos altos? Pues esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero hace que los intereses a pagar por una hipoteca a 30 años, que son las que se utilizan en Estados Unidos, tipo fijo a 30 años, sea del 7%. Esto hace, con la subida de los precios, que desde enero de 2021 el coste de los pagos mensuales por comprar una casa hayan pasado de unos 1.400 dólares, actualmente en abril casi estamos en 2.800. Es decir, es el doble lo que pagan las familias mes a mes si quieren comprarse una casa. Los que la compraron en su día no, porque son hipotecas a tipo fijo a 30 años, o sea, están pagando poco. Pero si tú quieres comprar una casa nueva, vas a tener que pagar mucho más. Pues la consecuencia... Bueno, esto hay que comentarlo, que es uno de los motivos por los que Estados Unidos no se ha resentido tanto como mucha gente pensaba. Y es porque casi todo el mundo tiene hipoteca, la mítica, a 30 años a tipo fijo. Exacto. O sea, ahí no hay, pero el rollo creo que era, no sé si era el 90%, es 30 años a tipo fijo. Bueno, entonces es uno de los motivos por los que a pesar de la subida, claro, colapsó la venta de casas, colapsó las nuevas hipotecas, pero el que ya la tenía pues se ha salvado. Entonces, claro, si fuera variable, la economía americana habría que ver cómo estaba. Claro, exactamente. O sea, le afecta mucho menos, en general, le afecta mucho a la venta de casas, pero no a quien tiene la casa ya hipotecada. ¿Qué está sucediendo ahora? Que están comprando casas más pequeñas y además más baratas. El precio medio de la casa actualmente ha caído un 19%, de casi medio millón de dólares a unos 400.000. Y además, ¿qué es otra consecuencia? Que cada vez hay más casas sin hipotecar. Si hace unos 12 años, en 2010, las casas sin hipotecar eran un 32%, ahora están ya en el 38,5%. Esto también tiene que ver con que en Estados Unidos es muy común rehipotecar la casa. Te financias rehipotecando la casa y vives de eso. ¿Qué pasa? Que si ahora rehipotecas la casa y es que para unos intereses del 7 y pico por ciento, pues no te interesa. Te aguantas y gastas menos, porque es un coste ya bastante contundente. También los préstamos para coches se encarecen, llegando a estar en noviembre de 2014 y bueno, hasta casi nada. Estuvieron entre la última década en el torno del 4%, 4 o 5%, ahora ya están en el 8,6%. E incluso, esta inflación se nota mucho en la comida rápida. Si la inflación desde 2014, los últimos 10 años, fue en teoría, esto digamos que por las estadísticas, luego la realidad es que es superior de un 31% en Estados Unidos en la comida. Por ejemplo, en Starbucks y Subway, que es de bocadillos, subió un 39%. Luego, en otras hamburgueserías como Wendy's, subió un 55%. En Chipotle, un 75%. Si nos vamos a Taco Bell, ya estamos en el 81%. Popeyes, que es de pollo frito, un 86%, lo que subió de media la comida. Y donde más subió, que también aquí se ve el pricing power, el poder de fijación de precios, fue en McDonald's, que en los últimos 10 años subió de media un 100%. Y hay ejemplos, por ejemplo, el McChicken, que aquí sería el McPollo, en los que nos escuchéis desde Andorra, el McPollastre, pasó de un dólar a 2,99. O sea, casi triplicó. El McDouble, de doble hamburguesa, de 1,19 a 3,19, subida de un 168%. Las patatas medianas de 1,59 a 3,79. Me parecen muy caras, ¿no? Casi 4 dólares por unas patatas medianas. Me parece que se pasan. Y lo que menos subió en McDonald's fue la bebida mediana, de 1,29 a 1,61, 25%. Y el Big Mac, de 3,99 a 5,99, que ya le llega. Es una subida del 50% y es de lo que menos subió. Llama bastante la atención. Así que las expectativas son que bajarán los tipos, pero más despacio, que a finales de 2025 estarán al 4,2%. Y esto se ve reflejado en todo lo que hemos comentado hasta ahora. ¿Cómo están los mercados? Pues el PER medio de la bolsa estadounidense está relativamente alto. Ya sabéis, el PER es la relación entre el precio y lo que ganan, los beneficios empresariales. Y el PER del SP500, el principal índice de la bolsa estadounidense, está en 24,4 veces. Que está por encima de su media histórica de las últimas cuatro décadas de 18 veces y medio. La media histórica, si nos vamos más atrás, serían unas 15 veces. Y de las últimas cuatro décadas ya estamos en 18,5 y actualmente está en 24,5 casi, 24,4. Además, otra métrica que quizás no sea tan definitoria es el dividend yield, o sea, la rentabilidad por dividiendo el SP500, que es muy baja. Está cerca de los mínimos de la burbuja.com, que fue del 1,12%. Ahora está en el 1,35%. Pero esto también se debe a que las empresas dan menos dividendo, pero recompran más acciones. Aquí quizás tendría más sentido hacer lo que se llama el shareholder yield, que tiene en cuenta no solo dividendos, también recompras de acciones. Así quizás no parecería que están tan caros. Pero bueno, digamos que de media el SP500 parece que está exigente. Recordad que es una media ponderada y las empresas más grandes pesan mucho más. Y es algo que hemos visto, que las small caps siguen olvidadas. Los índices bursátiles en Estados Unidos están los grandes, el SP500 y el Nasdaq subiendo en torno al 5 o 6%. Si nos vamos a las mid caps, empresas de mediana capitalización, estarán en torno al 3%. Y luego tenemos al Dow Jones, que está casi plano. Y el Russell 2000, que es de pequeñas empresas, está en negativo este año. O sea que siguen olvidadas las small caps. También es cierto que en general las small caps tienden a estar más endeudadas, entonces tienden a sufrir algo más si aumentan los tipos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso yo invierto principalmente en small caps, pero busco que el balance esté muy saneado. Que tengan muy poca deuda o si tienen caja neta, mejor. Porque si no, van a sufrir más en estos tiempos donde el coste de la deuda es superior. Y si nos vamos a 3 años vista, vemos que el SP500 subió un 28%. Es decir, las 500 empresas mayores han subido un 28%. Y además ya sabéis que las grandes, las 7 magníficas que se llaman, copan casi toda esta subida. Si nos vamos al Russell 2000, ha caído un 10% los últimos 3 años. Llama mucho la atención esta separación de rentabilidad, esta diferencia de rentabilidad entre las empresas grandes y pequeñas. Así que yo creo que donde hay que buscar el valor es en estas empresas más olvidadas por el mercado. Otro repaso que me parece interesante para este resumen del mes es cómo han ido algunas de las ganadoras del COVID. Por ejemplo, Pelotón, que ha caído un 98%. Rivian, que entró fuerte Amazon. Me demó la atención lo que pagó Amazon por entrar en esta empresa de transporte autónomo. Lleva una caída del 95%, que quizá se dé la vuelta. Amazon también en su día cayó algo parecido. Y al final acabó remontando. Y yo prefiero verlo desde fuera porque no sé quién será el ganador del coche autónomo. Pero de momento Rivian va a un menos 95%. Zoom, la empresa de comunicación por vídeo, de videollamadas, pues lleva ya también una caída del 90% desde su pico de octubre de 2020, cuando todo el mundo estaba haciendo videollamadas por Zoom. Pero la empresa seguía sin ganar dinero. Estas son empresas más o menos, bueno, serias, o sea, que tenían un producto y que la subida, digamos, estaba basada en las expectativas de que valiese mucho más y que el mundo iba a cambiar. Pues la gente iba a hacer ejercicio en su casa con Pelotón. Íbamos a vivir en el coche autónomo con Rivian. Íbamos a usar Zoom para las videoconferencias y la empresa iba a ganar mucho dinero. Digamos que había estas expectativas. Otra también de expectativas, pero tenía un poco de meme stock. También es Virgin Galactic, que esa ya lleva una caída del 98%. Es una caída más fuerte. Y luego había otras meme stocks más puras. Por ejemplo, tenemos la de Tilray. No sé si te acuerdas, Adrián. La de cuando hubo el... Hacía tiempo que no lo comentamos. El boom del cannabis, que se fue... Que regresó. Sí. Se fue, regresó y ya otro casi menos 98%. No, no, pero regresó ayer. Ayer, Tilray. Ah, eso no lo sabía. No sé si lo sabías. No. El cannabis ha vuelto. Míralo, míralo a Tilray ahora. Entra. ¿Qué caída lleva? ¿En vez de menos 98, menos 95? Claro. Ah, vale. Pero ha vuelto. Para recuperarse, tiene que multiplicar por muchas veces. No pasa nada. Tú confía. Tú tienes que confiar. Ayer, todas las de cannabis se hicieron más 40. Sí. Básicamente, el gobierno canadiense anunció que iba a cambiar la denominación del cannabis. Y iba a ser pasada lo que llaman rescheduling. Y que iba a ser pasada... Creo que ahora se iba a considerar como droga de bajo impacto o algo así. Sí, o sea, un medicamento... No, no. Creo que como medicamento... Medicamento de bajo impacto o algo así. O sea, como que cambia la denominación. Y eso hace como que ahora pueden entrar en el sistema bancario, recibir dinero y cosas así. Interesante. Pues mira. Una que ya está cayendo un poco menos. ¿Y ya pasó? 97, igual está cayendo un 96. O 95. Por algo se empieza. Sí. Por algo se empieza. Poco a poco. Y otras Memestock también. Pues GameStop. Está cayendo un 91% desde su pico. O los cines. Los AMCs que también se convirtió en Memestock. Que ya cae casi un 100%. Un 99,5% está cayendo. Blockbuster. Que también intentaron calentarla desde Reddit. Y estando quebrada. A ver, es una empresa que la gente no usaba. Blockbuster. Pues subió bastante. Porque la quisieron calentar. Y ahora también. Ya vale prácticamente cero. Está un menos 99,7%. Por una empresa quebrada. O sea, es que fue espectacular. Lo de los Memestocks en su día. En fin. Pues haciendo este breve repaso. Esto más que nada de forma didáctica y para que tengáis prudencia por lo que puede pasar con estas empresas de moda que te venden el futuro. Siempre hay que hacer un análisis serio y mirar los números. No quedarlos con la historia. Entonces luego vienen los problemas como estos. Caídas de más del 90%. Y que pueden seguir esas caídas. Pues relacionado con todo esto. Tenemos a ARK que se dedicó a invertir en este tipo de empresas con fundamentales que parecían caros. Si hacían los números, pero las historias eran prometedoras. Y que consiguió ser el fondo que más riqueza ha destruido de la década. 14.300 millones. 14,3 billones para sus inversores. Que no está mal. No está mal. Porque además el problema es que cuando más ha subido, cuando está de máximos, es cuando no paraba de entrarles dinero. Y entonces es lo que suele pasar. Cuando algo está de moda, pues atrae más moda, atrae más dinero. La gente entra en el peor momento. Y aquí está la consecuencia. El fondo que más riqueza ha destrozado de la década. 14,3 billones. No está mal. No está mal. Pero si lo comparamos con el siguiente, parece broma. Que es la FED. Que ha perdido casi un trillón. Un trillón. Estos son... Bueno, en este caso no fue un trillón. Pero estamos en 950 billones. 950.000 millones pierde con las compras de bonos estadounidenses a largo plazo en 2020-2021. ¿Qué te parece? Parece que ARK no está tan mal. No pasa nada. Mientras holdeen hasta el final, pues no hay pérdida. Exactamente. Es lo que iba a decir. Tal cual. Han comprado bonos que daban rentabilidad negativa, pues aguantan y ya está. Y esa rentabilidad negativa vale muchísimo menos con la subida de tipos. Pero como el dinero no es de nadie, es de la Reserva Federal, no pasa nada. Claro, no pasa nada. No, no, no. O sea, al final es lo mismo. También hay muchos bancos que aparecían con unos unrealized losses inmensos por este tipo de cosas. Pero claro, mientras no tengas que venderlos, los aguantas y ya está. Exactamente. O si no, se las vendes a la Reserva Federal con alguna triquiñuela y ya está. Claro. Está todo inventado. Eso es verdad, está todo inventado. Y bueno, hablamos aquí de muchas empresas que están perdiendo, pero hay otras que van bien. ¿Cuáles han ido bien este último año? Casi todas las automovilísticas. Toyota, por ejemplo, ha subido más de un 70%. Stellantis, un 65%. Ferrari, que bueno, es automovilística, pero más bien es una empresa de lujo que ofrece más que el automóvil. Bien, más de un 55%. Honda, General Motors, todas van más o menos bien, van subiendo. Quizás las que menos suben son Mercedes, Ford, pero están subiendo el último año más de un 10%. O sea, que igual algo aceptable, igual que BMW. Están subiendo 11, 12, 13%. Menos la ganadora, que fue la ganadora en los años anteriores, Tesla. Claro, si lo miramos a cinco años, Tesla humilla a todos estos. Pero este último año, Tesla está peor. Ha bajado más, aunque hay que decir que la última semana ha rebotado con fuerza. Pero está este último año en pérdidas, comparado con el resto de automovilísticas que lo están haciendo mejor. También, ¿qué gana? ¿Gana la estupidez humana? Los estadounidenses gastaron más de 113.000 millones en tickets de lotería el último año. Es más de lo que gastaron en películas, libros, conciertos y entradas de deporte combinado. Pero no está mal, ¿no, Adrián? ¿Qué te parece? Eso es una apuesta segura. No, no, el tema de las apuestas siempre es ir a lanzar billetes. Especialmente ahora que ya... Bueno, bueno, esto es lottery tickets, no apuestas. Lo que va a decir que además ahora que hay... Que las apostas deportivas en Estados Unidos son legales otra vez. Más dinero. Pero bueno, esto es solo lottery tickets. Sí. Que es peor todavía. Eso va por estados, van poco a poco. Lo de las apuestas deportivas. De hecho, forma parte de la tesis de Evolution. Que poco a poco vayan abriendo y Evolution vaya cogiendo cuota de mercado. Y bueno, un par de temas más, también interesantes, antes de terminar. Que es que solo el 13% de las empresas con más de 100 millones en ingresos en Estados Unidos cotizan en bolsa. Es decir, que podría haber bastantes más empresas cotizadas. Quizá no les compense. Hay diferentes factores a tener en cuenta sobre si cotizar o no. Pero en Estados Unidos parece que no llama tanto la atención de los empresarios, la bolsa, como en el pasado. También porque el sistema financiero ha ido evolucionando y hay otros métodos de financiación más privada. Y quizás un problema que no debería ser así. Pero a veces cotizar en bolsa fomenta el cortoplacismo. O sea, no debería ser así. De hecho, hay muchas empresas, no tantas como debería, que cotizan e invierten a largo plazo. Incluso a muy largo plazo. Un gran ejemplo fue Amazon, perdiendo dinero muchísimo tiempo. Pero teniendo en cuenta que cotizaba para captar dinero y crecer a muy largo plazo. Al final cumplió y los inversores confiaron. El problema es que el gestor tiene que tener también esta consistencia y saber comunicar. Y por otro lado, algo que se está abriendo un gap muy alto, un hueco muy grande, que es los sueldos entre Estados Unidos y otros países desarrollados. El sueldo anual en Estados Unidos, si hace unos 15 años, era bastante similar al que estaba en Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Japón. Pues ahora este hueco se está ensanchando muchísimo. Ponle que hace unos 15 años, 15, 20 años, estaba en el entorno de los 40.000 dólares, por ahí, por ahí se movían. Estados Unidos ya está el sueldo en 77.000 dólares, mientras que en el resto del país está estancado. Pues en Reino Unido, Alemania, Francia, está entre los 45.000 y 50.000 dólares, mientras que en Italia está sobre los 30.000, 33.000, por ahí está. Y en Japón no llega, está sobre los 28.000. De hecho, el salario de Japón está plano desde los años 90. De hecho, una de las cosas que más le sorprende a la gente cuando va a Japón es lo barato que es. Sí, sí, sí. O sea, lo comenta además todo el mundo. En plan, dice, joder, es Japón, es el rollo top 4 países del mundo en PIB, y sorprende lo barato que es. O sea, todo el mundo lo dice, que sorprende muchísimo. Además por la moneda que tiende a devaluarse y demás, y todo el mundo lo dice. Y es por este tipo de cosas. Y sobre este tema, vamos, esto da para mucha reflexión, y se nota muchísimo. O sea, yo como amigos, que tengo amigos en todo el mundo, el gap que hay entre el mundo anglo, Canadá, USA, Australia, Londres versus el resto del occidente, es cada vez mayor. Y cada vez más exagerado. O sea, y ya el propio gap dentro de Europa, yo creo que mucha gente que hasta que no lo ve, o sea, hasta que no habla con una persona y lo ve claramente, no es consciente. O sea, de la pedazo de diferencia, o sea, hablando del mismo sector, hablando del mismo tipo de trabajo, la diferencia de salario que puede haber entre Alemania, Holanda o Bélgica respecto a países del sur, es muy bestia. Repito, el mismo sector, o sea, ya no lo metemos en IT o cosas así. No, no, haciendo lo mismo. O sea, hay saltos, diferencias muy, muy, muy grandes. Y de hecho yo, justo este gráfico es uno de los motivos por los que creo que cada vez va a haber más, veremos más americanos fuera de Estados Unidos, viviendo y viajando fuera. Y creo que esto se va a notar mucho. Sí, hay mucha gente que tiene salario estadounidense, pero decide vivir fuera. ¿Por qué? Porque al final vive mucho mejor con el mismo salario. Sí, 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 sí. Ya digo, o sea, es que hay, está habiendo unos gaps de salarios que hay que ver cómo se arbitra o cómo se ajusta. Pues ya digo, el gap, en mi opinión, del mundo anglo respecto al resto, o sea, es muy grande. Y es que yo veo las diferencias de algunos amigos míos, cómo está el tema aquí en Holanda, o sea, que estoy aquí grabando desde Amsterdam, y veo la diferencia que hay en el mismo trabajo Holanda con otros países, incluso aquí europeos, y digo, hostia, hostia, madre mía, increíble. Entonces, este tema es muy interesante. Va a ser un theme, yo creo que además muy importante, en tema futuro para flujos migratorios. Porque, por ejemplo, ya había salido el dato de cómo en España la emigración está en máximos desde 2012. Y justamente de los más grupos que más se van son sanitarios e ingenieros. Y es bastante normal, si uno mira lo que hay fuera. Sí, por desgracia sí. En fin. Y con esto, terminamos. Sí. Provecho para recordar la oferta de cumpleaños, tanto en la formación avanzada de Academia de Inversión como en el curso de modelización. Tenéis un 20% de descuento. En Academia de Inversión.com barra avanzada, o en Academia de Inversión.com barra modelización, que es un curso más avanzado orientado a profesionales, creando modelos. Luego la formación avanzada está pensado para gente que empieza desde cero y quiere rentabilizar su capital sin buscar, digamos, trabajar en el sector en el futuro y utilizar metodología profesional, sino ganar dinero, básicamente, y utilizar todos los métodos a su alcance. Digamos que el de modeling se fundamenta principalmente en la valoración. Lo comento porque ya me lo habéis preguntado. Si tenéis alguna duda, por supuesto, podéis escribirme a Academia de Inversión.com barra contacto para cualquier duda sobre ambos. Y por mi parte, nada más. Solo recordar esto. Y, Adrián, ¿tienes algo más que añadir? No, sin duda. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperemos que te haya gustado el programa. Queremos darte las gracias por estar ahí. Y también te agradeceremos mucho lo de siempre. Las 5 estrellas en Apple Podcast, el me gusta en iVoox, el like en YouTube, las 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco, y ya nos despedimos. Que el valor te acompañe.